a carlos a los músicos a los huevos un kilo a la vez, a la vez a la vez repárense, repárense a que le caiga más, manténete es el momento de desquitarse todo lo que les han hecho ¡eh! ¿listos de solos? ¡bueno! hasta aquí ¡guerra, guerra, guerra, guerra! ¡IMSSAGIO! ¡suena Before! ¡bueno, buono, licincio! ¡se nos va a escapados! ¡ya se nos iverá escapados! ¡bueno, prego! ¡ consolidated! ¡ja, ja, 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 ya! ¡Alejones, muchachos! ¡Ya salimos cuidados! Porque desaparece, nos va a parar ¡Eso, eso! Y el peloncito, ¿sabes? ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Jajaja ¡Jajaja! 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 Minero un poco rosa, mis queridos